Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren, hablando de secretos y psicogeneología, platicaremos sobre los secretos del dinero, secretos y dinero. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y durante toda esta semana hemos estado hablando de psicogeneología. Y bueno, dentro de la psicogeneología platicamos de los secretos y decíamos que es súper importante poder hablar, porque aquello que se calla, bueno pues al principio es inadmisible y luego es insoportable y después, bueno, termina por reventar. Ayer quedaron muchos whatsapps sin contestar y los voy a contestar el día de hoy. De hecho, con esto vamos a iniciar para luego entrar de lleno al tema de los secretos con el dinero. Vamos a ver qué precios pagamos por los acuerdos o los desacuerdos contraídos. Este, qué sucede con las herencias, qué pasa con lo que te di y luego te quité o con lo que me dieron y luego me quitaron, ¿no? Este, reconozco a mis acreedores, he pagado mis deudas, me han dejado a deber, qué pasa con el dinero, por qué se repite. Y bueno, todos en algún momento no falta algún vivito que se quede con un dinero nuestro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto ya, y aquí es en donde nosotros tenemos que así como poner la lupa, ¿qué pasa cuando es nuestra historia? ¿Qué pasa cuando es la historia de mi vida en donde voy muy bien, voy muy bien, voy muy bien y luego una quiebra económica? O estaba muy bien, estaba muy bien, estaba muy bien y otra vez otra quiebra y me puedo volver a recuperar. O trabajo muchísimo y diario ando en la quinta pregunta. O por qué me pide dinero la gente y luego termina por no pagarme y pierdo hasta la amistad, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? ¿Cómo es que impactan en mi vida mis propias miserias y las miserias ajenas, no? Y sobre todo, ¿se debe de pagar bajo cualquier circunstancia las exigencias del más poderoso? Mire, le voy a comentar algo que a mí ayer, bueno, hasta me regresé a preguntar. Si usted va a algunos lugares que no son colonias y que no son fraccionamientos, no dista mucho de los que se llaman barrios, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado hablar del barrio de Santa Teresita y cómo se adueñan de las banquetas los lavacarros con sus botes de, con lo que lavan los carros, ¿no? Y decimos, no, qué barbaridad. O sea, bueno, qué barbaridad. Tienen secuestradas las calles porque están llenas de botes y uno no se puede estacionar hasta que llegue el viene-viene y te quita el bote y te da, claro, bajo cuota, ¿no? O sea, una cuota que tú le tienes que dar. Digo, no exigida, voluntaria. Algunas veces le cuido su carro por 20 pesos. O sea, no es le cuido su carro por lo que me quiera dar. Ya últimamente ponen cuota. Pues aquí no es diferente. Aquí, este, por los, por ejemplo, estamos hablando por aquí, por Plaza del Sol, este, Residencial Victoria. Ayer, de verdad, créame, que hasta me paré a preguntar. Ya no hay botes. No, hay conos. Fueron más elegantes. Fueron a comprar un cono de esos fosforescentes para apartar su lugar. Y usted dijera, ¿pero cómo? Sí. Antes se apoderaban de la banqueta y se estacionaban en batería. Ahora no. Ahora, como un día fueron y los multaron, ahora compraron un cono y apartan la banqueta. No es bote, es cono. Pero, a final de cuentas, es lo mismo. Yo digo, tiene todo el derecho de querer tener su lugarcito, ¿verdad? Pero, pague, pague. Y adivine, porque yo pregunté, pregunté, pregunté. Es que yo soy muy preguntona, ¿qué le digo? Yo digo, oiga, ¿qué es aquí? Ahora que ando con este asunto de la psicogeneología, ¿no? ¿Qué es aquí? Es un despacho de contadores, fíjese, y licenciados. Y yo digo, contadores son los que cuentan los dineros, ¿verdad? Y los licenciados son los que defienden cuando tenemos un conflicto con el dinero, ¿verdad? ¿Qué curioso? Y exactamente en ese lugar tienen un bote, en lugar de bote un cono, que es un bote de los ricos, pero un cono. Este es un bote de los ricos. Y yo digo, si quisiéramos tener nuestro pedacito, pues hay que pagar, ¿no? Pero paguemos, yo quiero tener mi pedacito en donde nadie, este es mi campito y nadie se estacione aquí, pues pago, ¿verdad? Pero no, la pirinola dice, toma todo. Y aquí la pregunta es, ¿tenemos que firmar bajo todas circunstancias las exigencias del más poderoso? Terminamos por hacerlo, ¿eh? Por miedo, generalmente por miedo. Y esto es lo que vamos a revisar en estos secretos y el dinero. Pero no le parece, no era un consultorio de dentistas, no, que también podría ser así con cuestión de atrapar el bocado, ¿verdad? No, no era de dentistas, no era una papelería, no, 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 no. Es un despacho de contadores y abogados, ¿qué hubo? Y con un bote, pero de ricos, un cono. ¿Qué tal, eh? Nada más para que nos demos cuenta. Ahorita vamos a desentrañar. ¿Se acuerda de Max? Carl Max. Bueno, vamos a ver su historia también un poquito. A ver, dice, ¿Qué pasa cuando le ponen el nombre de una amante de tu padre? En mi caso, mi madre nunca me ha visto bien. Todo lo mío le molesta. ¿Qué puedo hacer? Ok. Es que fíjate el legado que trae tu nombre. Si tú lo entiendes, puedes entender que no es contigo el problema. Es con lo que tu nombre le representa. Y si tú lo pudieras hablar con tu mamá, a lo mejor se rompe el hechizo. Pero si aún así no se rompe, hay una manera de apropiarte de tu nombre. Porque, bueno, a estas alturas yo no me voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Sería todo un conflicto. Todo un conflicto. Pero es cuestión de apropiarnos de nuestro nombre. De decir, ok, me gusta mi nombre, a mí me gusta mi nombre, me gusta el significado, independientemente de la carga. Porque a ti esto te vendría muy bien. Mi mamá se casó con un viudo y una de sus hijas se embarazó al igual que mi mamá. Y acordaron que quien tuviera hija se llamaría Josefina, igual que la primera esposa de mi papá. O José, si era niño, como el papá de mi mamá. Me tocó llamarme Josefina. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, pues ahí seguías tú. Eso se llama proyecto sentido. Ahí seguías tú representando a la esposa que ya no estaba. Ahora, aquí no es tanto lo que decía ayer Gaby. No es tanto el nombre. Es cómo me vivo yo con este nombre y cómo me viví en el ambiente familiar portando este nombre. Porque a lo mejor yo me llamo Josefina, pero a mí me dice la güera. Tiene menos fuerza el significado de mi nombre. Porque aunque me llame Josefina, toda la gente me conoce por la güera o por la nena. Entonces, ahí se va perdiendo la fuerza del nombre. El primer David de la familia murió de niño y hay cinco más y no había pasado nada. Pero el último de la familia es un bebé que está muy enfermo. ¿Será entonces, creedó, lo del primero? Tal vez también muera. No sé. No es entonces luego. Se llamó David como el muerto. Ah, entonces luego se morirá. No, no es así. ¿Qué se puede hacer cuando uno es testigo de estos niños que hablan con los ángeles? Porque todos lo ven muy bonito. Bueno, pues, cuando hay niños que hablan con los ángeles, dentro, fíjese bien, aquí voy a separar, por un lado, todo lo místico que lo podrían ver. Todo lo místico y ayer hablábamos, cuando tengo un hijo que habla con los ángeles y con Dios, los que quedan mejor parados somos los padres. Porque tuve un hijo casi santo que puede hablar con los ángeles y con Dios. Entonces, los que quedamos mejor parados son los padres. Pero, si yo me alejo de toda esta parte y lo veo desde el ojo, y fíjese bien que subrayo, si lo veo desde el ojo terapéutico de la psicoterapia, yo diría que este hablar con entidades que no se ven o que reciben mensajes son rasgos esquizofrénicos. Entonces, sería, pues, llevarlo con un médico, ¿no? Un paido psiquiatra. Mi nombre es Rosario y sí llega a pesar tanto el nombre cuando sabes por qué te lo pusieron pensando en que Rosario es algo bueno y santo, al grado que no me atrevo ni siquiera a vivir, experimentar o atreverme a algo por el hecho de que Rosario es algo santo. Esto no es el nombre, es el significado que le han dado y que yo me lo compré. Y aquí yo te diría, juega con tu nombre. Juega otras, con todas las letras de tu nombre, muévelas a ver qué otros significados te dan, ¿sí? Que no sean algo tan sagrado como Rosario y que tú te des permiso de vivir. Por ejemplo, Rosa, ¿no? Si quitamos el río, ¿no? O Rosa Río, ¿sí? O Río Rosa. Que no tenga este significado tan pesado como para que tú te libres. Eso se llama apropiarse del nombre. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. A ver, vamos hablando del dinero, de los secretos y el dinero. Y imagínese usted que nosotros nacemos y nos ponen frente a nosotros tres cofres. Nadie sabe lo que tiene adentro del cofre, ¿no? Nadie sabe. ¿Qué hay en esos cofres? Y esto es de una obra teatral, ¿eh? De Shakespeare. Estos cofres son de oro, de plata y de plomo, respectivamente. Y entre los mandatos familiares y los lugares asignados por el árbol genealógico, por nuestros padres, por nuestros antepasados, los cofres están cerrados y de antemano no sabemos qué contienen. Pero nos otorgan o nos imponen tomar uno de ellos, cargarlo y hacernos responsables. Esa es como la lanita que nos toca, ¿no? O como la misión que nos toca. Pero pensando en dinero, es la lanita que nos toca. La pregunta sería, si yo me llevo este cofre, ¿es para siempre? ¿Puedo renunciar al cofre que me está asignando mi árbol en el transcurso de mi vida? Por supuesto que sí. Pero eso no nos dicen, ¿eh? No nos dicen que podemos renunciar a ese rol, a eso que nos asignaron, ¿no? Y aunque hay familias que consideran una lealtad al linaje, así como el nombre es una lealtad, ¿no? Bueno, es que no me acuerdo quién iba en Pablo o en Pedro o en David V o VI. Y así como, de verdad, de una manera inconsciente, yo lo sé, para la persona que me llamó, le dice a su hijo, ¿de ti depende seguir la tradición o no? No, chato, ¿por qué de él? ¿Por qué del hijo? ¿Por qué me legas eso? ¿Por qué no lo cortaste tú? ¿Por qué no fuiste tú el que lo cortó? ¿Por qué me dejas esa herencia? ¿No? Pero me queda clarísimo que no es algo consciente, ¿eh? Créame que no es algo, porque si no sería muy perverso. No, como yo no pude decirle no a mi papá, ¿no? No a la tradición de, a partir de hoy se acabaron los pablos. Ahora se va a llamar, ¿no? ¿Qué? Sigismundo, ¿no? O como se llame. Este, pero no, como yo no puedo, le lego a mi hijo no nada más el nombre, sino la decisión que yo no pude tomar para que tú la tomes. ¿Qué hubo? Por supuesto que se puede cortar. Y aunque hay familias, le digo que se consideran así como esta lealtad al linaje y a veces esta lealtad a seguir ligados a esa suerte, porque a algunos les tocó el cofre de oro, ¿verdad? Y a algunos les tocó el de plata. Y a esto le digo porque, bueno, es que esta familia siempre ha sido muy pudiente. O los hombres de esta familia siempre han sido muy pudientes. O las mujeres de esta familia siempre se han casado con hombres muy pudientes. O al revés. A las mujeres les tocó bailar con la más pobre siempre. Y se casan con los más pobres. ¿No? Son mujeres que se casan con hombres que no tienen, no tienen recursos. Porque la lealtad invisible, por supuesto, está en que no puede haber un hombre con más posibles o con más recursos que el jefe del clan, que es mi padre. ¿No? Y es de los míos. No puedo traicionar ese legado. ¿Sí? Vamos a ilustrar esto con ejemplos. Entonces, hay hijos que permanecen en la jaulita de oro, que es la casa materna. La casa materna o paterna, con todas sus ventajas y con todas sus estrechezas también, ¿no? ¿Y qué implica tal decisión? Bueno, algunas veces, porque se quedan a cuidar a los mayores y por eso se quedan en la casa paterna, los del cofrecito de oro, ¿eh? Este, algunas veces por problemas económicos para independizarse. Y la verdad es cambiante, pero la situación semejante, ¿no? El oro atrapa y la comodidad paraliza. ¿O no? Yo puedo estar en una relación de verdad de lo más cáustico, pero mi posición es sumamente cómoda. A mí me podrán estar devaluando continuamente con sus comentarios, con sus ofensas, con su comportamiento, pero ve la bolsa que traigo, ¿no? Y el camionetón. Y traigo una tarjeta que nada más firmo. O todavía llego con la desfachatez. Mi marido te paga, ¿no? Y, bueno, yo estoy viendo a vistas desde kilómetros a distancia, se ve que esta persona ya no me quiere. Pero, nuevamente le digo, el oro atrapa y la comodidad paraliza. Hay quienes salen a buscar su propio sustento. Quizás menos fulgurante, ¿verdad?, que la seguridad de casa de la jaulita de oro. Esta casita con dulces, esta casita cómoda, donde tengo mi carrito. Me atrevo, me salgo a vivir de una manera independiente. Y tal vez, y tal vez, con el tiempo, convenga en convertir mi plata en oro. Pero este oro será propio. Es mi oro. No es el oro que me legaron. Es mi oro. A mí me dieron plata. Y yo, con mis propios recursos, y que al principio me las pasé, no sé, apretándome el cinturón, pero con el tiempo y mi trabajo, fue mi oro. Conseguí mi oro. Y hay otros que les quedó el cofre de plomo, en donde ven solamente una carga. Es únicamente una carga. Han podido salir del cobijo dorado de la infancia. Han podido hacer su propio camino de autosuperación. Tal vez, tal vez, hayan conseguido con esfuerzo y con logros poder generar oro en su cofre de plata, pero siempre van a sentir el peso del plomo. ¿Por qué? Porque están atados a las obligaciones familiares. No se desprenden del lastre. No comparten la carga porque asumen ese peso a la fuerza. En un contrato no explícito por los demás, que solo aducen los otros, pues es que como yo no puedo, y entonces los otros, este sí puede, siempre puede. Y yo creo que la falta de solidaridad en un grupo hace fallar esta contabilidad del conjunto. Y, por supuesto, que los vínculos se resienten. ¿No? Los vínculos se resienten ahí. Tener o no tener es la cuestión. Creemos, ¿eh? Es que él sí tiene. Yo me pregunto, ¿por qué el que tiene siempre tiene que dar? Digo, ¿dónde está escrito eso? ¿O quién lo dijo? Porque, le aviso, ¿eh? Siempre se tiene. Siempre. Se tiene despensa. Un kilo de arroz que tenga yo en mi despensa. Se tiene un kilo de carne. Se tiene un kilo de frijol. Se tiene tiempo, ¿no? No se tiene un ojo de la cara para dar o no se tendrá el dinero, ¿no? Pero se tiene voluntad también. Pero siempre hay algo que se tiene. Algo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre hay uno que sí, probablemente, pues tenga mucho? O sea, el que sacó el cofre de oro no es el que nació con estrella y le va súper bien, ¿eh? No. No. El del cofre de oro es el que se quedó en la jaulita de oro de papi y de mami. Donde me sigue el manteniendo. Donde vivo la comodidad y en el cobijo de papi y de mami. Y a lo mejor ya me salí de la casa de papi y de mami, pero sigo en el negocio de papi. Y papi me sigue dando mi dinerito. Pero es el dinerito de mi papi. Y, le repito, el oro atrapa y la comodidad paraliza. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Pues mira, Rosario, me da muchísimo gusto que este jueguito del nombre te ayude y que te haya encantado. Eso es apoderarse de tu nombre. ¿Sí? Eso es apoderarse de tu nombre. Dice Rosalicia. Rosalicia, te hicieron un favorzazo, ¿eh? Favorsazo. Dice, el día que yo nací, falleció una tía de mi papá. Y como fue cesárea, mi mamá estuvo hospitalizada varios días, por lo que mi papá y mi abuela paterna me registraron como la difunta Marina Alma Angélica. Cuando mi mamá se enteró, obligó a mi papá a que me cambiara de nombre y como represalia me nombraron como mi madre, Rosa Alicia. Saludos. Pues hicieron un súper favor. De verdad, un súper favor. Porque haber nacido el mismo día que muere la tía y que te pongan el mismo nombre se llama síndrome del yacente. Entonces, que te llames Rosa Alicia o Pita Morales fue lo mejor que te pudo haber sucedido, ¿eh, Rosa? De verdad. A ver, no entiendo el comentario. Lo voy a leer. Dice, soy el segundo varón y me llamo Martín por San Martín de Porres, ya que mi hermano mayor fue atropellado cuando tenía año y medio y sobrevivió. Ok. Quiero entender, quiero entender que han de haber hecho una manda y que dijeron que si el siguiente niño, este, si tenía otro hijo, le iban a poner San Martín de Porres en agradecimiento porque salvó el santo ahí, ¿no? Por lo tanto, chécalo, no quiero decir que esto sea, chécalo en tu vida. Tú serás el salvador de la familia. Llevas el nombre del santo que salvó al hermano y por lo tanto, se te asigna en el árbol el lugar del salvador y entonces allá andas salvando almas perdidas o almas en apuros. ¿Te checa, Martín? Porque si te checa, la pregunta es, yo siempre me pregunto, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién salva a los que salvan? ¿Sí? Y ahí, esto es lo que se va alegando. Porque entonces, tú sin darte cuenta, tu primer hijo se va a llamar Martín con la misma carga de andar salvando gente. ¿Sí? Muy bien, Pablo, qué bueno que a ti te gusta la tradición. Entonces, no entiendo por qué le diste esa misión a tu hijo de que por favor este cambiara. Dice, a mí me tocó el cofre de plomo tal como lo describes. Soy la única que trabaja de cuatro hijas y ya estoy harta de eso. A ver, ahorita vamos a jugar a la pirinola y en la pirinola no siempre dicen pon todo, ¿verdad? O toma todo. Y ahorita le cuento la historia de la pirinola. Muy interesante, está muy interesante esa historia. Entonces, yo decía al inicio del programa, me tocó este cofre, ¿lo tengo que cargar para siempre? No. ¿Lo puedo soltar en algún momento de mi vida? Sí. ¿Te tocó el de plomo? Ok. ¿Cuándo lo quieres soltar? Porque es en el momento que tú quieras. Ese fue el que te tocó. Pero en el momento que tú quieras soltarlo, esa ya será decisión tuya. ¿No? Mira, esto es muy interesante de Alma que vive en Texas. Dice, tengo cuatro hermanos en México. Desde que yo recuerdo, mi mamá siempre debía dinero, al igual que mis hermanos. No sé si porque yo estoy en Texas sea diferente, pero no sé si yo cambié para no seguir eso o que no me tocaba preocuparme por el dinero. No. No es, es que tú, desde el momento en que tú te vas de aquí, es una manera, yo lo comentaba también en la semana, muchas personas emigran para no seguir con el patrón. y esta es, esto es lo tuyo, ¿sí? Emigraste de una manera inconsciente, no dijiste, me voy de aquí para no deber dinero, pero el inconsciente hace cosas y entonces tú te vas y allá no debes dinero, ¿sí? Allá no debes dinero. A ver, ayer me llegó un un inbox muy interesante, déjame ver si está aquí en mi, en el Face y si no, te voy a pedir porque me lo mandaste al otro programa y en el otro programa no te puedo contestar los temas de este programa. Es, parece ser que es una familia en donde siempre emigran y nunca vuelven y ahorita está con la angustia porque sus hijos van a salir a estudiar fuera, creo que iba algo así, si me estás escuchando y me lo puedes mandar, te lo agradezco para poderte contestar, ¿de acuerdo? Déjame ver, dice, me pasa que estoy enfocada en ahorrar y curiosamente es cuando más gasto, por ejemplo, ahorro y se descompone el carro, una enfermedad o algo así y lo gasto, ¿cómo puedo ahorrar? lo que pasa es que el significado que le damos, el dinero simple y sencillamente es una energía, es un medio para, ¿cuál es la intención con la que ahorras? Porque a veces ahorramos por si algo pasa y entonces la vida nos dice concedido, no ahorramos por ejemplo para las próximas vacaciones o no ahorramos para final de año comprarnos un bien o no ahorramos generalmente por si algo pasa o no ahorramos, tenemos la costumbre de hacer el apartadito y decir, ah, bueno, esto es como un gasto fijo, ¿sí? Mi ahorro es como un gasto fijo y es como una reserva para el disfrute de fin de año o de la vacación o de lo que tú quieras es hacia dónde estás tú enviando ese ahorro, ¿cuál es el sentido que le das a ese ahorro? Ok. Le decía yo que hay un, hay una, hay una, este, hay un juego de la pirinola, esto lo platicaba yo en la conferencia de aquí del aniversario y en el juego de la pirinola es todos ponen o toma todo, ¿verdad? Bueno, para algunos la leyenda reza todos ponen y para otros la leyenda dice toma todo en la misma familia, ¿no? Y argumentan todos ponen menos yo porque no puedo y ya sabemos hace un momentito le decía yo todos podemos poner algo, algo, lo que sea, tiempo, dedicación, espacio, ¿no? Y a veces necesitamos ser valientes de desprendernos de algo propio para sumarle al grupo, de algo propio. En esta, el origen de este juego de la pirinola, no sé si usted se acuerda de eso, yo ahorita ya casi no las vemos, pero es una pirinola en donde le damos vuelta, gira, 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 hace un zumbidito y luego cae, ¿no? Y tiene varias caras y entonces se usa para, pues para jugar los niños y ponemos ahí fichitas y se toma todo, ¿no? pero para la cábala judía este objeto era una perilla de cuatro lados nada más que se llamaba dreidel que deriva del término de un término alemán que significaba girar. Cada cara llevaba una letra del alfabeto hebreo nun, nada, por ejemplo, gimel, todo, hay, mitad, y chin, poner. Sin embargo, cada una de estas letras representa un mensaje mucho más importante que las simples reglas del juego porque unidas querían decir que significa un milagro sucedió aquí. Muchas familias ven en algún personaje del grupo, en algún miembro del grupo, a una figura estática, el que siempre puede, siempre podrá, siempre, toda la vida deberá de poder, ¿no? Y entonces así tenemos, les decía yo en la conferencia, al tío rico, al que siempre puede, al que yo no tengo, al aprovechado, ¿no? Este, al gandalla, y como en el juego, el juego de la vida, pues implica cambios de turno, no siempre cae, todos ponen y no siempre caen, toma todo, ¿verdad? Y a pesar de esta verdad irrefutable que lo podemos ver en el juego de la pirinola y que la vida cambia y que las situaciones no tienen por qué ser cristalizadas para siempre, pocas son las familias que aceptan esta movilidad, que aceptan que el que siempre puede hoy no pueda o no quiera o no tenga ganas o simplemente diga, hoy no puedo, que todos los demás puedan, no lo acepta, la misma familia te expulsará si a ti se te ocurre siempre poder y hoy no, te va a expulsar y van a acercarse y van a preguntarte, oye, ¿por qué ya no diste? pero no con el verdadero interés de conocer tu razón sino para criticar tu razón y se deberá de tener mucho temple, mucha decisión y mucho amor por sí mismo para decir porque hasta aquí pude, porque hasta aquí podía, porque hay más que pueden, punto. y claro, cada elección exige una renuncia y la renuncia muchas veces será a pertenecer al clan pero a ver, entendámoslo de esta manera, usted no pertenecía, si lo expulsan por no dar, usted no pertenecía, ¿qué cree? pertenece a su dinero, usted no y ahora su dinero le pertenece y acaba de romper con esa decisión el legado del cofrecito de plomo, así de sencillo, vamos a una breve pausa, ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450 8888 o al 3344 5866 regresamos a su programa lo que ellas quieren, oye, pues mira que bueno, tengo aquí una llamada de la terminación 0011, me da mucho gusto, fíjate nada más para la terminación 60-70 por partida doble, le pusieron Cristian Salvador, Cristian Salvador, Cristian Cristo, Salvador el que ayuda el que salva, yo aquí te diría checa un poquito, checa un poquito, si no te da por andar rescatando muertos de las sepulturas, o sacando, rescatando personas que no quieren ser rescatadas, ¿sí? Este, me dicen, y si el precio es el exilio de la familia, sí, muchas veces será el precio del exilio, ese será el precio, el exilio de la familia, pero estás rompiendo, ¿sí? Y no es que tú te vayas desde el enojo, desde el odio, desde el rencor, no, es, no es amoroso, ni para mí, ni para mi descendencia, es como agradecer desde el amor, todo lo obtenido por el clan, todo, y es, pero esto, esto no, lo agradezco, lo honro, pero esto no lo quiero legar, es como si en una herencia me dan los muebles de mí, no, bueno, es que son del año de la canica, muy bonitos, muy valiosos, oye, qué bueno, sí, pero no le van, no le van a mi decoración, de verdad, son muy lindos, pero no le van, claro, los tomo, los llevo a una casa de antigüedades, los vendo y me quedo con eso, punto, no estoy obligada a darles acomodo en mi casa porque van a desarmonizar, ah, pues es exactamente lo mismo con, con este legado, sí, entonces, yo creo que cada árbol sitúa un lugar en el clan para los roles que vamos desempeñando, la cuestión es saber decir a tiempo hasta aquí, hasta aquí, ahora soy yo quien no puede, vamos haciendo girar nuevamente la pirinola, no, a ver cómo cae, tal vez puedan hacer un esfuerzo otros y compensar los años que no pudieron y que yo sí pude, ¿verdad? Vamos jugando de nuevo a la pirinola y soltar, y soltar, ¿no? es de verdad imperativo ajustar cuentas, aclarar cuentas, son cuentas difíciles, por supuesto, la contabilidad de una familia, mezcla deudas emocionales, pagos afectivos, culpas y enojos históricos, herencias, miserias, reclamos, envidias, claro, no son cuentas fáciles, pero es imperativo sanar nuestro libro de contabilidad, ¿sí? Poner en claro el deber y el haber y esto es un trámite doloroso, lento, pero necesario para no sentirse siempre abusado ni abusador. Rehuir estas obligaciones porque total mi hermano puede, no, ¿no? Es desentenderse, es abandono de persona, es ser irresponsable y es quedarse instalado en la comodidad. Eso es, simple y sencillamente, siempre, y lo voy a recordar siempre, siempre se puede colaborar, ¿no? Aún desde el no tengo, ¿sí? y ya es un aporte no obstaculizar, ya es un aporte no recriminar, no acusar, ya que si no dan dinero, ¿qué andan pidiendo cuentas? ¿no? ¿Qué andan diciendo? Ya, de verdad es mucho, dice, si no ayuda que no estorbe, claro, mucho ayuda el que no estorba, ya desde ahí, ¿verdad que sí podemos hacer? Claro que podemos hacer, ¿sí? Entonces, este, en la estructura de un árbol, sobre todo a nivel de los hermanos, todos somos iguales, que uno les haya tocado el cofrecito de oro y otro ser de plata y otro ser de cobre, pues no nos hace uno, ni que carguemos todo el tiempo el mismo cofre, ni que, este, no nos podamos mover de ahí, ni que lo tengamos que cargar toda la vida, ¿no? Pero sí, todos somos iguales porque somos solidarios, porque somos preocupados por quienes están en situaciones vulnerables y generalmente son los ancianos, pero en paralelo, siempre va a funcionar una estructura oculta, una agenda oculta, como ese doble sistema de contabilidad, tan conocido por muchos, ¿no? Y en estos casos, uno sobrecarga lo que los demás se liberan de asumir. Entonces, no, nadie está obligado, fíjese bien, nadie está obligado a sumar más tareas y esfuerzo para cubrir la deficiencia ajena. Quédese con eso y, primero Dios, nos escuchamos mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450-8888 o al 3344-5866.